A ver... Santiago Qué rápido respondiste, ¿eh? Y... Creí que ibas a decir el mío Salvador Es que fue el primero que se me ocurrió, mi amor Pero... Pero ya me los gané, ¿no? Pues sí Ok Me has platicado mucho de tu amigo Sí Pero ya... A ver, la siguiente pregunta ¿Cuál es? Por 200 pesos ¿Te acuerdas cuándo cumple años, mamá? Fue hace poquito, ¿no? En julio Pero no me acuerdo bien el día Te doy una pista Fue el día que te dolía la cabeza Que no pudiste ir Ah... No, pero me dolía la panza ¿Segura? Se hundió la cabeza No, amor Acuérdate Me dieron cólicos Tuve que ir por pastillas Me sentía muy mal Por eso no fui Pero casi cancelamos el mariachi Que porque el ruido te iba a molestar No, mi amor Fueron cólicos No te acuerdas, amor Oh, pues... Ya, ¿no? A lo mejor soy un tonto yo, pues... Perdón Amor Ya... A ver... Ahora... La penúltima pregunta Por 500 pesos Es una pregunta muy fácil ¿Cuál es mi color favorito? Tu color favorito es el rojo Como el vestido que me compraste Eso Ese vestido que tanto me gusta que te pongas Tu vestido favorito Ahora Por 1000 pesos La última pregunta ¿Cuánto dinero llevas ahorita? Llevo... 870 Va Es una pregunta muy... Sencilla Ok 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 ¿Tú me amas? Obviamente, mi amor Qué pregunta ¿Segura? Sí, claro A ver, entonces, ¿cuánto llevarías? Pues, con esto, 1870 Pues, llevarías Porque si en verdad me amaras No hubieras hecho todo esto No tires novio Ni dinero No, no